Te lo decíamos hace un ratito, el gobierno de Venezuela ha decretado 7 días de duelo y el próximo viernes se va a realizar el funeral para despedir los restos de Hugo Chávez. Como veías recién, mandatarios de toda Latinoamérica comenzaron a llegar, están en este momento allí, entre ellos la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner y otros que todavía están arribando. Y nosotros estamos en directo ya, estamos allí en la capital venezolana, Gualesca Manzi es nuestra colega. Gualesca, buenos días. ¿Cómo se vive en estos momentos posteriores a la muerte de Hugo Chávez? Sí, muy buenos días a todos nuestros amigos en Argentina. Bueno, en este momento la ciudad de Caracas en especial está bastante desolada en sus calles, bastante tranquila, sin embargo durante este recorrido que se está haciendo hasta la Academia Militar desde el hospital donde el presidente falleció, hay un conglomerado de agentes importantes, seguidores, afectos al presidente de la república, funcionarios del gobierno, de su gabinete ejecutivo, gobernadores y demás amigos del presidente de nuestra nación están acompañando al presidente en este adiós que le hacen a su cuerpo físico. Ellos han asegurado y manifiestan que su legado se mantendrá vivo y que ellos darán también su vida para que en este país continúe la revolución bolivariana. ¡Gracias!